Muy bien la reunión, la verdad es que... Buenas, una cerveza, por favor. Una cerveza, por favor. Sí, ya te contaré esta tarde, pero muy contento. Hablamos. Lo siento, solo me queda una. Y el rifo no me funciona. Pues, para mí. Porque yo la he pedido antes. ¿Y tú qué opinas? ¿Que te vas a dejar engañar por una sonrisa de esas? Que no, que no, que no te engañe, ¿eh? Este no quiere nada contigo. Lo que quiere es su cerveza y punto, son así. Pero bueno, ¿y por qué no va a querer nada conmigo? Eso digo yo. ¿Por qué no? Gracias. ¿En serio? ¿En serio? Sí. En serio, vamos a... Vale. Es que así nos va a las mujeres. Es que somos gilipollas. ¿Me estás insultando? Mira, por si no lo sabías, mienten. Todos mienten. Es un hecho. Toma, toma. A ti te hace más falta cambio, no te preocupes. Y tú qué sabes lo que a mí me hace falta, ¿eh? ¿De qué vas? Después de la que has montado, ¿no la vas a coger? Pues mira, no. No. Muchas gracias, ¿eh? A la... A los dos. A los dos.